Hola amigo, ¿estás cansado de ir con el coche y hablar con el móvil y te pongan una multa? ¿Quieres hacer deporte y no puedes hacerlo con tu móvil porque te molesta? Pues esto ha acabado, Joan de Sonrapiña te presenta el nuevo... ¡Manos libres de Joan de Sonrapiña! ¡Fantástico! El nuevo Manos libres de Joan de Sonrapiña. ¡Ja ja! Amigo, lo he patentado para ti. Ya puedes conducir, ya puedes hablar correctamente sin que la policía te multe con el nuevo Manos Libres de Joan de Sonrapiña por solo 3,95. Esto, ¿eh? Esto es el aparato. Otro es un móvil que tengo yo que me está gastando. Ya lo sabes, si quieres el nuevo Manos Libres de Joan de Sonrapiña... ¡Fantástico! Solo tienes que marcar el 421423 y lo recibirás con gastos de envío... Bueno, el envío es mi cuñado que todo llevará, ¿eh? No sé lo que cobra. ¡Manos libres de Joan de Sonrapiña! ¡Fantástico!